Música Buenos días, soy Rafael Vazcuñana Benítez, catedrático de filosofía y creador junto a Rafael Lozano y Marta Vazcuñana del espectáculo Miguel, cuya versión reducida presentamos a esta conferencia global de investigadores universitarios en temas del mundo hispanoamericano, dedicado en esta ocasión a Miguel Hernández con motivo del 80 aniversario de su muerte. Afirmaba el pensador español José Ortega Gasset en su famoso aforismo que yo soy yo y mi circunstancia, es decir, que en su opinión nuestra personalidad es resultado de dos factores, el que corresponde a mi yo digamos genético y el que depende del ámbito en que se desarrolla mi existencia. Es demasiado frecuente que la libertad individual, es decir, el auténtico yo mismo, quede subyugado por esa circunstancia como lo prueba la existencia de los grandes grupos humanos con creencias comunes tanto religiosas como sociales, es bien sabido que la circunstancia en la que se forjó su personalidad Miguel Hernández fue su querida Orihuela, su huerta, su sierra, su gente, sus instituciones, sus creencias, el modo en que sus gentes tenían de entender el mundo y la vida. En ese entorno se formó como hombre y como poeta, aunque en este caso es de remarcar que en él, a diferencia de lo que a muchos ocurre, el yo personal y el yo poético van inexplicablemente unidos. Sin embargo, hay un momento en la vida del poeta de Orihuela en el que algunos ven una ruptura ideológica y sobre todo ética. Yo me atrevo a sostener que no hay tal y que la postura ética de Miguel Hernández es en todo momento absolutamente coherente. Trataré de fundamentar lo que digo. No hay duda de que tanto él como su querido Sijé son condicionados por esa circunstancia y asimilan desde niños una ética que por supuesto se fundamenta en los valores teóricos cristianos de amor al prójimo, solidaridad y justicia. Que Marín sobre todo considera necesario revitalizar para dotarlo de un nuevo vigor en su aplicación práctica. Regresando a la forma auténticamente santa de entender la religión en una especie de misticismo renovado inspirado en San Juan de la Luz. Miguel Hernández le sigue en un principio. Escribe obras en las que defiende esa postura. Pero con el tiempo, mientras Pepito Marín queda preso de la creencia tradicional y del dogmatismo clerical imperante en su ciudad natal, Miguel es capaz de cuestionarse en su raíz la dependencia de dichos valores respecto de la ortodoxia religiosa. Es decir, Miguel cumple en mi opinión con la exigencia fundamental necesaria para que un individuo sea realmente él mismo y no un esclavo de lo que otros pensaron y decidieron por él. Porque como defiendo en mi obra la extraordinaria aventura de ser uno mismo, para ser realmente tal, para ser uno mismo, es imprescindible poner en tela de juicio la totalidad de la creencia heredada. No, por supuesto, para renunciar a ella necesariamente, sino para asumirla solamente si, una vez analizada libérrima y radicalmente, se considera racionalmente aceptable. Tal actitud únicamente se hace posible mediante la aplicación sin cortapisas de la propia razón constituida como tribunal inapelable que decide cuál es el camino que se quiere seguir. Y ello sin condicionamiento ni presupuesto alguno. Miguel Hernández fue capaz de romper con la herencia dogmática de la que estaba imbuida su circunstancia. Sin renunciar a esos valores primigenios, rompe con el clericalismo y vuela libre. Por eso consigue ser sí mismo. Si G nunca llega a cuestionarse la ortodoxia dogmática y aunque se afana por expresar una propuesta ética renovada, no se libera del corsé que impone la ideología en la que ha sido educado y cuyas raíces siguen condicionando su obra y su persona. Es comprensible que se sintiera decepcionado e incluso dolido con Miguel y que en sus últimas cartas le reproche haber sido traicionado en sus ideales compartidos. Pero Miguel en ese momento ya ha decidido dotar de un nuevo sentido a esos valores de amor, justicia, libertad. Tanto en su actitud vital como en su poesía. Porque te subraya que hay una coherencia total entre su ser y su obra. Esta es espejo genial de sus convicciones éticas libremente asumidas y ya liberadas de todo condicionamiento religioso tradicional. Su yo trasciende su circunstancia. Al plantearnos nuestro homenaje al poeta de Orihuela con nuestro espectáculo Miguel, quienes lo hemos creado hemos sido conscientes de ese hecho como también de la profunda influencia que esa circunstancia a la que trasciende ejerce sobre su obra. En Miguel hemos tratado de plasmar con música, palabras e imágenes todo ello. Pero al hacerlo he de confesar que hemos contado con cierta ventaja porque nosotros hemos compartido esa circunstancia hermandiana. Hemos ascendido por las peñas a las que él ascendió. Hemos recibido enseñanza en las aulas a las que él asistió durante algún tiempo. Hasta que su padre vio un peligro en las inclinaciones intelectuales de su hijo. Hemos vivido los lugares que él también vivió. Pero sobre todo hemos vivido entre las gentes que coexistieron con él para bien o para mal. Porque las mismas siguieron y siguen perdurando y hemos participado en las estructuras sociales en las que él participó. Solo pondré como muestra el recuerdo de la mágica tarde en la que accedí siendo muy joven todavía a aquella casa aledaña a la puerta trasera del Colegio de Santo Domingo por donde tantas veces había pasado durante mi época de estudiante ignorando su significado. Y ello pese a compartir estudios con su sobrino Vicente Hernández y visitar con mucha frecuencia la vivienda de la familia de su hermano Vicente el Vicenterre. Al enterarme siendo aún muy joven años después de que tal era la casa donde Miguel pasó su niñez y juventud me dirigí a ella con un sentimiento reverencial. En el extremo norte de la calle de arriba casi lindando con el colegio di con ella estaba cerrada y semi abandonada. Azuzado por la curiosidad decidí ascender por la senda aledaña que aún hoy conduce a la sierra por la que tantas veces debió subir Miguel para leer o escribir contemplando la hermosura de la vega del Segurado. Para ver pensaba yo si podía atirvar algún detalle del patio trasero colindante con las últimas estribaciones montañosas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando al mirar por encima de la tapia comprobé sorprendido y admirado que allí seguía la higuera a la que se refería Miguel en su celedérrima e inmortal elegía? Volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores pajareda tu alma colmenera de angelicarles perras y lamones. Durante varios minutos no pude moverme paralizado por una extraña mezcolanza de emociones que iban de la nostalgia al gozo por lo que contemplaba. Ante mí estaba un vestigio vivo de la circunstancia hermandiana aquella que condicionó al hombre y a su obra el ámbito en que se formó aquel genial poeta de firmes convicciones personales que le llevarían a tomar decisiones coherentes con sus ideales y que finalmente le costaron la vida. Todas estas consideraciones y experiencias están presentes en nuestro homenaje y son las fuentes inspiradoras de las diferentes creaciones artísticas que lo conforman. Creemos que es posible proyectar la lírica genial del autor del cancionero con toda su enorme riqueza en cada uno de los géneros artísticos presentes en nuestro espectáculo homenaje. La música, el teatro, la cinematografía, la plástica sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro caso no solo compartimos sus circunstancias sino que el propio Miguel forma parte de esa circunstancia que nos ha hecho ser como somos. Así la música creada por Rafael Lozano surge de los poemas de una forma absolutamente natural y parece hermanarse con la palabra en cada uno de sus compases y las recitaciones e interpretaciones de Marta Vascoñana penetran en el alma del poeta dejándose conducir por los sentimientos que brotan de cada estrofa. Así ocurre con los sentimientos que se plasman en el contrapetaje Volverás a mi huerto y a mi guera pasión por un poeta o en las creaciones gráficas. No son imágenes ilustrativas solamente sino manifestaciones de experiencias vividas que reflejan tanto el compromiso ético como las circunstancias en las que transcurrió su vida y la capacidad para trascenderlas en virtud de la poesía. Muchas gracias. 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 Gracias.